¡Porque parece que tú me hundes, pero yo creo que tú me hundes, tú me hundes, dile tú me hundes, porque parece que tú me hundes, pero yo creo que tú me hundes! Esa escalera que yo subí es porque se va a hacer un musical con Roxy y no darse, y también tenemos como invitada a la noche de hoy a Malena Burké. Perdón, a Lena Burké, a Lena Burké que, bueno, cantan igual. No, 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 son parecidas, son muy parecidas cantando, de lo bien que lo hacen, quiero decir. Eso sí, pero cada una tiene su estilo, cada uno tiene su estilo. Lena que estaba celebrando su cumpleaños, que fue ayer, pero lleva dos meses celebrándolo y dice que va a seguir. Lena, ¿está de cumpleaños en serio? Ayer estuvo de cumpleaños. Lena o Malena? Lena. Lena ayer. Lena ayer. Además, yo hablo a mi Malena. A tu Malena. Qué lindo. Pible. Pible. Qué gusto. ¿Cómo estás, hermano? Estás vivo. Claro, y estar vivo voy a dar la oportunidad de mandarle saludos. ¿A quién? A mis televidentes. Quiero mandarle un saludo a Teresita de Jesús en Puerto Padre y a Edilberto Sansés López. Lógicamente, no los puedo mencionar a todos porque, como diría el estreñido, sería el cuento de Núrka Cagar. Perdón. No. Núrka Cagar. Nunca Acabar. El cuento de Nunca Acabar. No empecemos. Sí, bueno, sí empezamos. No empecemos. Esa palabra no se debería decir al aire. Empezaron magistralmente el circo, ¿qué le dijiste? De Soleil. El circo de Cachito. Al circo de Cachito. Verdad, la carpa afuera. La carpa afuera. Está preparándose. Está muy bien. Tú, Carlito, vas a hacer número de equilibrio. No, tú sabes que está el número ese de la bola, grande, donde está siempre una persona con una motocicleta dando vueltas dentro, dentro, dentro. Bueno, aquí va a haber la misma bola y va a estar Carlos subiendo la escalera, bajando la escalera, subiendo la escalera, bajando la escalera. Sí, yo tengo mucha experiencia con los circos. Es gracioso. Es gracioso. ¿Te acuerdas? El circo con Valencia, que lo transmitían por la televisión. Sí, claro. Lo conducía. Bueno, el circo en Ceodávera, ahí donde yo vivía, iban mucho los circos. El circo aquello que armaban las carpas en la parte de afuera. Qué linda esa época, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de una vez que fue el circo. Yo te conté el circo Pugullones. Sí. Que fue el embrión del circo Cachito. Sí. El circo Pugullones, todo el mundo, fuimos para allá a ver aquello. Y después mi tío, mi tío Fernandito el Cojo. Ajá. Y andaba con muletas, siempre anduvo con muletas. Pero si era cojo, claro. Claro. Bueno, primero anduvo con una muleta y después con una muleta y empezó a cojear. Ah, bueno, ya. Y me acuerdo que se escapó un león del circo, el único león que había, pero una fiera, león, al fin. Pero, ¿escapado? Es que se escapó de la jaula. Y mi tío Fernandito, bueno, todo el mundo, había una molotera y todo el mundo arrancó a correr. Y mi tío Fernandito trae con la muleta y la gente dice, cojo, escojo. Y se ve, mi tío, hijo de puta, dejen que el león escoja, no me lo echen para arriba a mí. Se escapó, se escapó milagrosamente. Pero, pero es que no, los animales no deberían estar en un circo, en cautiverio, así. No, pero un león suelto en un circo debe ser un corretaje de madre. Claro, hablando de, bueno, ya olvidemos el circo, hablaste de... ¿De quién? De, ¿qué fue lo que dijiste? ¿De qué cosa? De la... ¿De cuándo? Ahora ahí en la presentación. ¿Qué pasó? ¿Con quién? Con Mónica. ¿De qué? ¿No te acuerdas? Que no tenía 73 años. Que los viejos, entre los viejos, o sea... Ah, es, pero los viejitos... Por cierto, hablando de Jhon, te manda saludos mi tío Elmo. ¿Elmo? Sí, el dueño de Jhon. Ah. El Jhon que llega a su propio nombre, así que te esperan en Elmo Jhon muy pronto. Cuando quieras. Oye, ya. Vamos a hacer un análisis de la semana. Ah, un análisis estuvo bueno. Pero antes, quiero mandarle un saludo a mi prima Katiuka, que hoy tuvo turno con el ginecólogo. ¿Sí? Y fue a ver el ginecólogo y el ginecólogo... ¿Está embarazada, no? Sí, sí, parece que está... Bueno... No digamos que... ¿Esa no era lesbiana? No, no, no. Katiuka, que es... Yo me enteré aquí por ti que tus hermanas tenían vínculos con la NASA. ¿Cómo es eso? Sí, porque dijo que era un par de cohetes. ¿Tú lo dijiste aquí? ¿Le ha dicho cohetes a mis hermanas? ¿Lo dijiste tú aquí en un programa? No, no, no. ¿Pero eso es malo? No. No, no, no. Oye, me tienen que explicar qué es un cohete. ¿No sabes lo que es un cohete? Un cohete es un cohete. Vas para Cabo Cañaveral. ¿Qué hacen los cohetes? Salen disparados. ¿Y para dónde van? ¿Para el cielo? Ah, ¿y después? ¿Qué? Que van para aquí, para allá, para abajo, para donde quieran. Es un cohete. Ah, pero, ¿qué? ¿Un cohete es un fuego artificial? ¿O un cohete es un cohete? Por Dios, ya empezó la teoría. Ya empezó la teoría. Bueno, yo te hago una pregunta a ti, ya hablando de dónde se van los cohetes, van al cielo. Si se muere un enanito, ¿para dónde va? ¿Al cielo? Depende, lo crema, lo vea para el cielo. Se queda ahí. El chiqui se mueve y van para el cato. Me acuerdo, mi tío Guillermo era chofer de Guagua en Cuba. ¿Y hacía turismo? Y una vez iba cargado de enanitos en la guagua. Y los enanitos aquellos sentados en los bancos de la guagua, con las piernitas colgando. Y de pronto ya mi tío estaba loco. Estaba loco Guillermo, estaba loco con aquellos enanitos dando gritos. Y todo lo que pasaba. Y daban gritos, ¿sabes? Los enanitos son muy divertidos. Y mi tío dio un frenazo. Han caído todos aquellos enanos al piso. Y dice mi enanito, ¿eh, tú por qué haces esto, chico? Y dice, no, para que estiren las piernas, una paradita. Bueno, vamos a ver qué semana, qué semanita. Y le decía, mentira, mi sobrina Catiusca fue al médico, fue al ginecólogo. Y el ginecólogo la consultó. Le dijo, oye, tienes una sonrisa muy linda. Y dice, ¿verdad? Sí, la sonrisa vertical la tiene. Perfecto. Vamos a... Está ahí, ¿no? Vamos a ver la semana. ¿Qué clase, un momentazo? El oficial del soces de adquiere de ti. Ay, donde quiera que a este animal se le ocurra. Ah, ¿animal? Ah, ahora es un animal. Como si tú no me buscaras a mí. ¿Eh? Si tú no era que buscara la bronca. A ver, animal. Que lo quiere. Que no quieres hacer otra cosa. Eso. Eso fue la sensación de la semana en las redes sociales. ¿Ah, sí? Qué cantidad de gente en Instagram. Bueno, hicieron encuestas en Instagram preguntando cuántas veces le habían dicho pichicorto en ese quecha a Néstor Junior porque le dijeron, pero muy bonito a mí eso del tema de las consultas de matrimonio, las parejas que van al matrimonio, ¿tú sabes? ¿Tú has ido con una consulta de pareja? Sí, la terapia de matrimonio. ¿Tú has ido? ¿En serio? Muy buena, sí, claro, te ayuda muchísimo. ¿Tú eres? ¿Eh? ¿Tú eres? ¿Ginecorú? No. ¿Qué sí o sé qué? No me escuqué que dijo que tu marido es pastor alemán y le... Y fastidio a alguien aquí que... Lo va a decir muy pronto. Eh, no, eh, estás... Eres pitonizo. Lo va a decir mañana, tú veas eso. Si sabré yo. Mañana en vivo no se pierdan aquí los comentarios. Dice, Mónica, que es pitonizo. Eso es lo que... Bueno. Pitonizo es el que lo dijo. Sí. Ese sí es pitonizo, pero... No, eh... Néstor Jr. estuvo fabuloso en ese sketch de las terapias de pareja. Y a mí me gustó también, Néstor Jr. estuvo también en la semana en un sketch que hablaba español castizo. Sí. Y la gente también en Instagram preguntando, oye, ven acá, yo no sabía que Julio Iglesias era Rastafari. No, Chico, no. No era Julio Iglesias. No era Juquebé, era Néstor, claro. Pero lo que más me gustó de este sketch es la parte en que Roxana le dice que lo que quiere es sexo como un animal, porque es así. Los animales se... ¿Es así quién, Roxana? No, Roxana ya con el conejo tiene bastante, pero Roxana explica lo que... Yo me acuerdo, mi tío Súper, creo que fue, era un tipo muy tímido con las mujeres. Tuvo seis meses de relaciones con una novia que él tenía. Nunca había, bueno, relaciones normales de sexo, nunca había tenido porque él era muy tímido. Y un día iban paseando por el campo, teníamos ahí... No teníamos ganado, pero él tenía los tarros, ya era bastante de adelanto, ¿no? Claro, ya estaba adelantado. Ya estaba adelantado. Y iba paseando con la novia, Gumercinda se llamaba ella. Qué lindo nombre. Sí, muy bonito, y ella le dijo, ven acá, muchacho, tú no te imaginas, tú sabes, quiero hacerte una pregunta, ¿cuándo la vaca sabe que el toro la quiere montar? Dice él, por el olor, Gumercinda, por el olor. Se ven acá, mijo, ¿y cómo tú sabes, cómo la yegua sabe que el caballo la quiere montar? Dice él, bueno, por el olor, los animales, por el olor. Dice él, ven acá, Gumercinda, y cómo Gumercinda, decía él, ven acá, chico, ¿y cómo tú sabes cuándo la mula sabe que el burro la quiere montar? Dice él, bueno, por el olor, por el olor. Dice él, ven acá, chico, ¿tú estás tupeo o eres maricón? El final sobra, mamá. Bueno, el final. No sé, ¿tú estás tupeo o eres pajarito? Bueno, claro, tú eres inclusivo. Claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver otro momento de la semana, qué momentazo. Pero a ti es una pena, con lo bien que hacía, me mola el ridículo en los sketches. Mola, pero van como dos veces ya que patina. Oye, la otra incendiendo la candela. Oye, ella incendiendo la candela. Pero digo yo, van como dos veces que él patina en la rumba. ¿Será la vista, mola? ¿La tienes corta? Sí, lo único. Algo tiene que tener corta. Mira lo que escriben. La gente está pendiente del amigo molano. Querido pibes, soy Manolo Suárez Barbecue. Barbecue es mi segundo apellido. No critiquen más a Mola que fue pionero del rat en Cuba con la tiza. Y no lo digo yo, lo dicen yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Te escribo para decirte que pienso inaugurar un restaurante de mariquería. La especialidad de la casa será el mal carácter de los camareros. Tendremos mariscos pequeños, mariscos medianos, mariscos grandes y mariscones. Ya Ray Kikilla me hizo el póster para la apertura. Dile que te lo ponga. A ver. Ray, ahí está. Ay, Dios mío. Esa va a ser, ahí está, en clase de inauguración, en el dúo Mola Loca de Nuevo Unidos, en un espectáculo en el restaurante que va a... Yo le sugería a Manolo que le pusiera, él me dijo que iría a poner al restaurante Comandante de la Revolución. ¿Por qué? Sí, me dijo, yo quiero poner ese nombre para el Comandante de la Revolución. Le dice, Manolo, Comandante de la Revolución en Jalilía, eso va a caer mal. Ponle otro nombre. Le puso Juan Almeja. Porque va a vender mariscos en su ponche. Bueno, yo tuve, cambiando el tema, yo tuve, él le dio tremendo empujón al Mola cuando vino, que dijo que el Mola era... No, y después le invitó a su concierto ahí en Miramarca. ¿Y dónde estuvo el Mola? ¿Dónde? En Los Ángeles, California. ¿En serio? Sí, señor. ¿Tú sabes quién le abrió un concierto al Mola? ¿Quién? ¿Quién? Stevie Wonder. Dice el Mola que el camerino de Stevie Wonder tenía más luces que la rata de quien tú sabes, del novio de Mailu. Y dice que estuvieron hablando y el Mola dijo, ven acá a mi brother, le dijo él a Stevie Wonder. Chico, ¿por qué tú no compones tanto? Dice Stevie Wonder. No, es que yo no soy como tú. Tú sí, es que compones muchísimo. Y el Mola lo mismo es por tubería. Por cierto, si tú verías, no fueras ciego. Claro. Porque el Mola es así, el Mola es un tipo muy diáfono. Te respeto, tú eres... Una máquina. El Mola es una máquina componiendo. Sí, tú lo mandaste a que compusiera un tema para sobre... El de Solidaridad. Solidaridad. O sea, el de Solidaridad. Ya lo tiene visto, ¿verdad? ¿Ya? Solidaridad, sí. Falta que a Rondel lo eche a perder con la música, ya eso va... Bueno, está bien. Vamos a ver el otro momento de la semana, que este sí fue un sketch que pasará a la historia. Yo verá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Córtame eso ahí un momentito. Eso no es. Exactamente. Eso no es un sketch. Se fue el recital de nuestra gran Eilén. ¿Ok? Así que, hazme el favor. Yo pensé que era un trap de esos que le ponen... ¿No era eso? No. Pero se veía mariachi y todo. ¿Cómo tú vas a confundir a los mariachis con un trap? Ah, no. ¿Ese era un mariachi de verdad? Sí, un mariachi. ¿El mariachi y teleforo? No, ¿cómo teleforo? ¿No se llamaba así? No, el mariachi del sol. Ah, del sol. Yo vi, tú dijiste que estábamos escasos de recursos. Sí, porque íbamos a traer 12 mariachis, pero nada más pudimos conseguir 3. Un solo mariachi. Sí, aquí tenemos escasez de recursos, pero mucha iniciativa. Eso sí. Sí. Frank, el operador de Efeito, tiene un cultivo hidropónico de marihuana. ¿Cómo? Sí. Dice que la máquina esa de tirar risa, si no le echa marihuana, no la tira risa. Miren, vamos a hacer una cosa, vámonos a un corte, vamos a relajarnos y después venimos. Qué pesadito vino el viejito este. Tú me confunde, tú me confunde, tú me confunde, tú me confunde, tú me parece que tú me santa, pero yo creo que tú me hundes, tú me confunde. Los ojos del mundo están puestos en Cuba. Hambre, humillación, represión y falta de libertad. Por eso debes estar enterado de los acontecimientos dentro y fuera de la isla. Por una Cuba libre. El Espejo con Maríane de la Fuente. De lunes a viernes a las 10 y media por América TV. Oye, dice, que nos vamos pa' la playa, comprate una truza, pero de tu talla, que nos vamos pa' la playa. Yo compro la papita, tú llevas la toalla, que nos vamos pa' la playa, ponte en talla, ponte en talla, que nos vamos pa' la playa. Si va pa' Puerto Rico, compra medalla, que nos vamos pa' la Eva María se fue. Tando el sol en la playa. No, yo hasta ahí. De tanto sol que cogió, se le quemó la pantalla. Ay, mira, no decir. ¿Es te la pena cantar eso? ¿La pantalla? ¿Sí? No, no me da. Ah, bueno, dicen, cantaste tú, que también canta, porque tienes una tesitura alta. Bueno, porque no quiero pacar, chico. Bueno, tuvimos la pantalla y vamos a seguir con lo que pasó en este show. Me pasaron cosas, que tú decías del mariachi, que a mí me encantó, se ve que es un mariachi. Sí, claro. Claro, reducido, pero mariachi. Claro. A mí me pareció que era un sketch. Un mariachito. Un mariachito. Cuando a él le encanta, se ve la gata bajo la lluvia, se ve detrás de la guitarrita, que parecía una colmilla bajo una canasta. Y yo dije, ¿es un sketch? No, no es un sketch. Ah, no es un sketch. A mí me gustó más el de la trompeta. El de la trompeta, sí. El de la trompeta. Y era un poquito gordo, ¿no? No, la trompeta era el flaco. El flaco. El otro, el más gordito. El más gordito, dice, fue a la consulta del doctor Paqui, porque también atiende, el doctor Paqui atiende mariachi. También. Sí, el de mi hermano. A lo que venga. Pero es que ya va, un médico no hace diferencia entre las profesiones. Claro, de verdad. De verdad. Dice el doctor Paqui que a ese muchacho, el gordito del... ¿De él? Del guitarrón era. Ajá. Del guitarrón, sí. Dice que lo picó, lo mordió un vampiro. ¿Cómo que lo mordió un vampiro ahí? Lo mordió un vampiro para sacarle sangre y le subió el colesterol. ¿Y? ¿Al vampiro? Al vampiro. Cacho. Pero vamos a ver otro momentazo de ahí. Fue el martes. El martes. Vamos a ver. Mayito, por favor. ¿Cómo se llama la bachata? Al diablo. ¡Al diablo! Al diablo. Vamos a ver hasta el diablo. Vamos. Si no, esto no fuera así en vivo. No, esa no es la canción. Cosas que pasan en un show en vivo. Cosas que pasan en vivo. Un programa en vivo, además. Imagínate que en el recital anterior que dio Elen, que fue... A mí me encantó al final cuando ustedes le preguntan que va a cantar un tema y ustedes le preguntan si es un tema, y dice que son varios temas, y va a tratar de decir los temas que son. Y ustedes dicen, no, no, canta, canta. O sea, si ella se pone a explicar los temas que iba a interpretar, como ella cancanea, hubiera terminado de hacer un dúo con el doctor Pati Contero, porque eso no hubiera dado tiempo. ¿Qué verdad? Hubiera sido muy largo, pero estuvo muy bien Elen. ¿Esas cosas pasan en el show en vivo? Claro, en ese momento, en la crítica especializada, lo definió en dos palabras. ¿Qué? En llama, porque atrás... La pantalla estaba en llama atrás, claro. Pero ustedes salvaron aquello a tiempo, con ese profesionalismo que los caracteriza a pesantes que están aquí. Y mira lo que escriben, queridos bibles, soy Eddie González, y no me pierdo TN3 ni los jueves. Fantástica la idea de Cachito, de hacer colograma, todo el mundo canta, junto a las nueve buenas tardes, los martes por la noche. En la entrevista que le hicieron a la ex Ana Cagona, llegó a entender que ella se separó del marido para empatarse con el terror del campismo. Así le dicen a Jeffrey. ¿Quién es el terror del campismo? Así le dicen a Jeffrey. ¿El terror del campismo? Sí, se comenta que ellos tienen una relación... Dicen eso, ojalá, ojalá. Hacen bonita pareja, ¿por qué no? Sí, a mí me contó Quintanilla, que el otro día Jeffrey le dijo a Ailén, estaban conversando, le digo, cuando yo llegué, toco el pito y tú sales. Y Ailén le dijo, ¿compraste carro? Si no, compré un pito. Dice, le digo, sale, a propósito de chismes, en Cuba quieren que el mundo García regrese. ¿Le irán a dar un programa? Sí, bueno, el mundo que hacía la semana pasada, en una directa, no sé si lo viste. Sí, claro, está en todas las redes sociales, obvio. Amenazó con disparación, tiró en la cabeza. Sí. Eso fue la semana pasada, esta semana había recibido 40 pistolas de regalo. Y sin contar los rebos. Pero no, y Rafael Rojas, que es amigo de él en Cuba, trató de, también le mandó un mensaje. Gente buena fe. Gente buena, sí, de buena fe. Dijo que regresara, de buena fe, que en Cuba lo querían, que aplicara para la ley pies mojados. Entonces, si el mundo regresa a Cuba por la ley pies mojados, le van a dar el programa de la gran eczema. Porque es un maestrazo. Vamos a ver otro momento de la semana. Si no está Ailén. Como cada miércoles, Miguelito Bando Chucho está aquí con nosotros para traernos lo más trending en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué me dirás Miguelito? No es Michelito. ¿Y estamos ahora Miguelito? ¿Cómo está más Miguelito? ¿Por qué Michelito? ¿Por qué Michelito? ¿Por qué Michelito? ¿Por qué Michelito? ¿Por qué Michelito te lo dice todo el mundo? ¿Michelito? ¿Por qué Michelito se llama Miguelito por ahí? ¿Eh? ¿Tú sí te llamas Miguelito? No, no, no. ¿Te recuerdo el mismo sitio? No, no, no. No hay problema. Dime algo, moniquita. ¿Algo? De ese señor. ¿Qué? ¿Me equivoco a decir Miguelito? ¿Eh? 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 También ha definido como meter la pata con estilo. Uh-huh. Metiste la pata y le dijiste, me gusta más Miguelito. Claro, tiene cara de Miguelito, ya está, decido. Imagínate, hubiera dicho, me gusta más invertir. Ahí sí, pierdes credibilidad, pero... ¿Por qué pierdo credibilidad? Porque, como quiera que sea, Miguelito era el cómico. Y este muchacho Michelito me encanta. ¿Qué te gusta? Qué manera de divertirse él, ¿eh? Él se ríe muchísimo con lo que trae. Y ese... Y trae cosas de mucha actualidad. Imagínate, un discurso de Díaz-Canel del año 2016. Pero yo no lo había visto, fíjate. Por favor, porque no andas en ese discurso. Fue cuando mandaron a Díaz-Canel a buscar Sardina a Nicaragua, que era por el movimiento sardinista. Y él... Yo no había visto eso, me pareció gracioso verlo ahí. Por favor, y la antológica que la mujer de Díaz-Canel le dijo después del discurso, mi amor, qué clase peo. Y Díaz-Canel le dijo, y eso que no me lo he tirado. ¡Díaz-Canel come como un caballo! Pero, eh... Michelito dando chucho, está... Bueno, fíjate lo que me escribe. Querido Pibli, dile a Cachito, como Cosa Nostra, que yo soy lo que él necesita. A Michelito que lo ponga al lado del piti para que alguien se ríe con el sketch. Yo sí tengo mi canal de YouTube y ahí tengo lo más trending de las redes sociales. Ayer entrevisté a la Pascua Botos y le pregunté de la máquina de pegar etiquetas que compró en Amazon. Carlos Otero me contó que compró por internet una muñeca enfable y se la mandaron con la boca cerrada. Que perdió el tiempo. Le tengo una primicia. A Maylú le dicen la hormiga brava, pero cuando le tapan el agujero se pone como loca. Posbata, dile a Cachito que me aprovecha ahora. Yo sí no soy como el jerengue de Honkó. Yo hago más bulla que una lavadora llena de cascabeles. ¿Qué cosa? Voy a hablar con Cachito. Esta es Miguelina. Miguelina... ¿Quién es Miguelina? Estaba loco por saber quién es la que te crias. Miguelina, ella tiene un canal de YouTube que se llama Miguelina Dando el Chocho. Y... ¡Ey! ¡Ey! Está patrocinada por todos los moteles de Okichoy. Tiene una televidencia que son los más grandes. No sabía para dónde venía el chico. Sí, Miguelina Dando. Bueno, yo voy a hablar con Cachito, Miguelina. Y vamos a ver, vamos a ver otro momento de la semana. ¡Echa de semilla la maraca pa' que suene! De noche brinca la verga Que está ahí en el patio de atrás Ese musical estuvo buenísimo. Genial, genial. Fíjate que el maestro Arrón te lo llamó y le dijo, oye, para la próxima, en vez de echarle semilla a la maraca pa' que suene, le vamos a sacar la semilla pa' que no suene. Pero me encantó Néstor Junior, esa faceta. Bueno, le quedó mejor que Elvis Crespo y que, rolando la serie, si él mezcla, píntame con las 40. Lo hizo bien. Lo hizo muy bien, muy bien Néstor Junior. Ustedes, bueno, insinuaron que Néstor Junior está enfocado en otra cosa. Y eso se ve. No creo que sea ni en la música, ni en las actuaciones. ¿Eso es enfocado en la actuación? ¿Va a ser una obra de teatro ahora? Sí. Sí, claro. Por cierto. Y tiene un show con nosotros también en la internet ahora cuando arranquemos. Por cierto, mira quién me escribe. Querido Pibles, te escribe Camila. Ah, qué bien. Anoche noté esta insinuación de los presentadores, por llamarlos ostentosamente, de TNT, a una posible relación entre Néstor Junior. Y yo quiero despejar dudas y revelar de una vez lo que está pasando. No había dicho nada porque hay cosas que, para que marchen, han de andar ocultos. Se me mantinca. Sí. Pero ya me cansé y envié una foto para que la pongan en el programa. Ray, pon la foto que mandó Camila. ¿Qué es eso, chicos? Camila Cabello. Ahí está, lo tenías calladito. Estás, Carlos Otero, este es el póster de la película de Camila. Senil Sienta. Senil Sienta, Carlos Otero va a ser el personaje de El Hado Madrino. El Hado Madrino. Y bueno, todo el mundo pensando que Camila tenía alguna relación con el títico. No. Esta es Camila Cabello, que tiene una relación con Carlos. Hablando de relaciones de... Oye. Pero profesional en la película. Profesional, profesional. Es un actor. Usted le da lo mismo Disney que Cachita TV. Usted tira donde quiera. Pero yo le pregunté a una sobrinita mía, le preguntó a la mamá que vive aquí en Miami TV, seguidora tuya. Le preguntó a la mamá, mami, ¿los ángeles son hombres o mujeres? Dice ella, no hija, los ángeles no tienen sexo. Dice, ah, igual que Carlos con la esposa que tenía. Miren, vámonos un corte y que al regreso no se pierdan el musical de Roxy No Darce. No, 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 pero ya venimos. Gracias, fría. Bueno. Ya venimos. Ya venimos. Enhorabuena.